Monsu, ovnis, de Confucio inspirir la dura escala de cinei pensuloi. Ebre la preeminenda persona en que usis golo, esis monsu. Samekir, Confucio, monsu doi agis en diversa identia, y ahora en Iaroni, con acelo persuadi de Tandoin, adopti diá filosofión, también ni acoboda productis, nur tremao fórdo e fecón. No estás bueno con nada, pero se agrumando que el humano duro está se siente buena. Y obinís que el humano inactivo con la capacidad de distinguir interbono cae malbono. Individuoi ebrenescias este hipanacho, que vi algo y estas accebobla y que vi no accebtebla y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!